La próxima vez que yo tenga un cliente en el campo, él tiene que venir al estudio. No yo ir al campo. Prohibímelo. Prohibímelo. Y menos con mis socios. Ay, la... Sí, te lo voy a prohibir. Te lo prometo. Si no me querés ver enojada mal, hacé silencio con todo el mundo. Créeme, pichona, es lo mejor para todos. Yo no quiero más besos en la frente ni en la cabeza. Los odio esos besos. Yo estoy muy contenta de que no estés más con Paola. Como que tal vez probar me parece que es algo bueno para... Yo quiero probar. Sí. Sí. Para sacar todas las dudas. Yo no quiero tener ninguna duda. No, yo tampoco. Eh, flaco, ¿qué haces? No te había visto. ¿Cómo andás? Sí. ¿Todo bien? Pero yo la pasé muy bien con vos hoy. ¿Me querés? Claro que te creo. Bueno. Chao. A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Está mal? No, 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 no está mal. Bueno, dicen que en el arte no hay bien ni mal. ¿Te gusta o no te gusta? Por eso. Me gusta. ¿Qué? A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Teta o culo? ¿Qué? ¿Teta o culo? Digo, para la despedida tuya me gustaría poner un par de minas que amenicen. ¿Qué amenicen? Déjame terminar, porque si no parece que te quiero llenar de gatos la cosa y no es por ahí. Escúchame, Marco. Mira, yo quiero algo tranqui, un asadito, piola, conversar. No, no, y así va a ser. Pero viste que siempre en las despedidas se impone meter un par de minas. ¿Que se impone? A ver, no, 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 yo no quiero que nada se imponga, quiero que conversemos, tomar un vinito tinto, qué sé yo, pero no te enoja, ¿verdad? Pero, ¿cómo me voy a enojar? Lo que pasa es que, bueno, nada, estoy tratando de armar algo para que lo recuerden hasta, para que le puedan mostrar la foto a tus nietos. Pero igualmente te digo que conseguí una carne increíble. Dale, dale. ¿Y? Me gusta, me gusta. ¿Aquí robaron? Sí, todavía no me puedo recuperar. El seguro no quiere pagar, por eso lo llamamos. Nosotros queremos cobrar, sí o sí. Sí, claro. Acá dice, ¿no? No hay ningún tipo de violación de cerradura, no hay vidrios rotos, no hay contrabueñas digitales, no, claro. Entonces no te lo van a pagar, o bueno, por lo menos es lo que ellos dicen que no lo van a pagar. Vamos a tener que ir a una conciliación, vamos a tener que ir a un juicio, debe no ser así. ¿Vos tenés, eh, no sé cómo se llama, papeles, certificados, eh? Sí, pero ¿va a demorar mucho todo esto? Eh, ¿cómo se llama la obra? El límite, de Romy Fuchs. Ajá. Te juro que miro esta tarima vacía de significación estética y me dan ganas de llorar. Romy se va a querer morir. ¿Fotito hay? Sí, sígueme. ¿Escuchaste lo que dijo? Miro esta tarima vacía y... De significación estética. El límite divide entre la realidad... Esperá, el límite divide entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la mentira, entre la pauperización. Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. Un vaso con media medida de agua. Es un hijo de puta. Es una obra de arte, que joder. Es una obra de arte. No encuentro los certificados, pero los estamos buscando, eh. Admito que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Admito que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Admito. ¿Qué pasa? Ah. Empecé un grupo. Estoy repitiendo el paso uno. Lo digo en voz alta para que me entre. Ay, Fabi. Estoy intentando reconocer mi problema. Está bien, si vos lo decís. Gracias por el apoyo, como siempre. ¿Qué querés? Ya sabés lo que quiero. No, no sé. ¿Qué querés? El beso que no me diste anoche. Eso quiero. Ah. Ya te la boca. ¿Cómo me vas a decir una cosa así? No te crees que haga como que ya no pasó nada. Basta. Basta qué. Basta. Dame el beso que me ibas a dar. No te iba a dar un beso. Me ibas a dar un beso y estaba muerta de ganas. No. Sí. Bueno, si te lo hubiese dado hubiese sido el peor error de mi vida. ¿Eso pensás? No, eso pienso no. Esa es la verdad. No. No, esa no es la verdad. Vos no pensás eso. Yo tengo un novio. No sé si lo viste ayer. Hace 13 años que estamos juntos. Tenemos una vida juntos. ¿Vos sabés lo que es una vida con una persona? Yo entiendo. Pero ¿cómo que no entiendo? Bueno, es un esfuerzo para entender. Y si me querés tanto, como decís, alejate de mí. Lejos. Lejos de mí. ¿Eso querés? Sí, eso quiero. ¿Estás segura? Sí, segurísima. ¿O qué? Un carajo. Yo entiendo que vos pienses que querés estar con ese tipo, pero vos no querés estar con ese tipo. Y yo voy a pelear con vos, porque yo sí quiero estar con vos. Yo cuando te digo que no, es no. Y además yo estoy enamorada de Antonio. Parate ahí. ¿Vos? No estás enamorada de Antonio. ¿Cómo sabés? Porque hay gente que cuando mira no dice nada con los ojos. Vos en cambio parece que hablabas a los gritos. ¿Entendés? Y yo te miro. Entonces yo sé. Vos me decís a mí que necesitas tiempo. Ahí va. Yo entiendo. Pero no me digas a mí que estás enamorada de Antonio. Porque yo te miro y yo te digo que vos no estás enamorada de Antonio. Es un alambre con un corcho, ¿viste? Que parece como un pedazo de polenta dura, ¿no? ¿Tú no se entiendes? Y esto lo cobra 90 mil pesos. Si yo tengo una compañía de seguros, ya es la patada del orto que le pago. Mirá, todavía tiene tu pepón en el. Obra el límite. Valor 102 mil pesos. Romy Fuchs. Doctor. El artista Romy Fuchs. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Angustiado. Cuatro años enteros me pasé haciendo el límite. Todo el proceso horrible de la muerte de mi mamá. Pura catarsis. No es justo. No es más allá de la justicia, ¿no? Acá estamos con problemas, ¿sabés? ¿Por? Porque el seguro expidió y no tienen los certificados, los confines que estamos pidiendo. Nos dan, nos dan. Nos dan, pero nos dan chirimbolos, la verdad. ¿Perdón, chirimbolos? Sí, disculpe. Bueno, dámelo como quiera. Elementos, objetos necesarios para que el artista produzca su obra de arte. Llámese palito, gomita, muñequita, lo que usted quiera. Pero para nosotros, chirimbolos. Y para la compañía de seguros, doble chirimbolos. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a querer no pagar. Y ustedes le están dando el elemento perfecto para que no paguen. Porque esto es un vaso con agua. Usted me está ofendiendo. Oféndase. ¿Qué quiere que le diga? Oféndase. De hecho, acá vino ya un peritaje. Y le está diciendo la compañía de seguros que no le va a pagar. Y yo entiendo por qué no le va a pagar. Porque esto es muy informal. Y el arte no tiene nada que ver con la formalidad. No, no me hable de arte a mí. Yo soy un abogado. Yo no soy un artista. Y cuando vaya a defenderlo, si es que lo puedo defender, no es así, yo no voy a hablar de arte. Yo voy a hablar de otras cuestiones que tienen que ser contundentes, que tienen que ser concretas. Sí, yo ya sé que hay algo contundente, hay algo concreto que tiene que ver con el fallecimiento de su madre, el dolor y el vidrio que representa de alguna manera, la lágrima congelada y todo este asunto. Pero miren, nosotros hemos pedido que nos den unos certificados. La señora del certificado no lo trae. Cuando lo tengan, el certificado, me llaman por teléfono. Porque usted tiene su límite en la obra. Y yo tengo el límite. Es mi tiempo, no es así y es mi vida. Permítame, por favor. Hasta luego. Bueno, un placer. Me fuiste al carajo un poco, ¿no? No le creo nada, nada de nada. No le creo nada. Esta gente miente. En serio, Juan, pasá, por favor. Miente, miente, miente. Adelante. ¿Quién hizo? Esa... Yo siempre lo dije. Ojo con el boludito. Ojo con el boludito. Y mira. Un empresario con todas las letras. Cagato de risa. ¿Y cómo se llama la fruta esa que vendés? Maracuyama. Maracuyama. Los chinos se la saben todas, ¿no? Yo la fruta la hago en Formosa y después la vendo en China. Ese es el trayecto. Ah, ¿vos le vendés a los chinos? Mirá. Che, Aida, escuchame una cosa. Sí. ¿Puedo ser totalmente sincero con vos? Por favor. ¿Me saco la careta? Sí, adelante. Adelante. ¿Cuánto hace que nos conocemos, eh? Face to face. Bueno. Yo voy a recuperarte. ¿Qué quiere decir? Yo te quiero dejar tranquila, pero no te quiero vender fruta vieja tampoco. ¿Entendés? Maracuyama. No. Acá se vienen cambios. Cambios estructurales. Ah, pero me... Vos amasala. No, me... Antoñito, Tomás, no me dejes así con... con la incógnita. Vos amasala. ¿Qué cambio, sé? ¿Qué cambio, decime? Sí, pues ahora, pues ahora. No sé qué es lo que piensa el boludito, pero me habló de cambios estructurales. No, pero lo que pasa es que estos... estos perejiles lo que hacen es agarrar un quinielazo y se quieren llevar el mundo por delante, por favor. Esto no, Baldo. Esto no es un quinielazo. ¿Ah, no? No. Es algo grande, es grande. ¿Puede ser? Toneladas, te lo aseguro. ¿En serio? ¡Le ven a los chinos, Baldo! Epa, epa, epa. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Eso no está bien, ¿no? O, Baldo. Shh, shh. Apurate, apurate. Apurate. Quiero saber si este pibe tiene un negocio en serio o está tratando de engañar a la nena, ¿eh? Déjame a mí, déjame a mayor ahora mismo. Morcilla la vasca, mi amor. Morcilla. Con B corta. Por lo menos seis. Y por favor, que te traiga, porque él sabe qué es lo que yo voy a pedir. Él sabe. Él sabe. Sí, sí. Lo que son achuras, él te mande, te haga un combo. Vaya, hijita. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Yo me voy. Sí, andate, andate. Está bien que te vayas. Che, perdónenme, ¿por qué no terminan con esto? Aparecen dos pibes de la secundaria. Dos boludos grandotes. Por favor, te pido. Sí, ya te escucho. Escuchame. No pueden estar así. Mirá, cáguense a trompadas afuera si quieren, pero después, por favor, vení feliz de la vida, sácate una foto en la despedida. Dejáte de joder. No me importa la despedida. A mí no me importa la despedida, no me importa el asado. Así que te puedo decir o me voy yo, no importa. Yo te quiero mucho, Guille. ¿Eh? Que te quiero mucho. Ven acá, tarado. Vos sos un tarado, tarado. Vos sos un tarado. Vos tenés que crecer. Vos sos muy chiquito. Tenés que crecer rápidamente. No podés ser un cachorro toda la vida. ¿Eh? ¿Vos sabías que las tropas realistas vencieron a los revolucionarios en la batalla de Guaqui? ¿Ah, sí? No lo sabía. Los hicieron mierda. ¿Ah, sí? No lo sabía. Viste. ¿Un té, mamón? Sí. No. No se organiza un té para una despedida. Justamente las despedidas son para divertirse, para pasarla bien, para olvidarse los problemas. Bueno, yo no sé cómo se hace esto. Ay, me da tanta bronca. Te juro que esto te lo voy a cobrar. ¿Qué me vas a cobrar? Mirá, no me pidas masajes encima y sacame esa carita de culito que tenés. Déjame a mí que yo te voy a organizar. Una fiesta linda, con todo, llenita. Te voy a sacar esa mala onda que tenés encima. Autorrobo. De acá a la China. Autorrobo. Y ese pelotudazo. Cree que a mí me va a engarzar con ese tema del certificado y está muy equivocado el idiota ese. ¿Sabés lo que más bronca me da? Que me mientan, que no me digan la verdad. Uy, ¿de cuándo te importa tanto la mentira? Desde el momento en que me hacen perder tiempo, en ese mismo momento me importa. ¿Qué se cree? Como dicen los ingleses, no ofendas mi inteligencia. ¿Qué? No te atrevas. Pero somos abogados, ¿no? Mentimos todos los días. A mí lo que me importa es que me mientan en la vida. Y eso sí, me rompen las pelotas. La vida, la vida. A mí que me importa la vida. La vida me miento yo mismo bastante. ¿Qué querés decir con eso? Nada. Nada. No quiero decir nada. Bueno, bien. ¿Te vas? Sí. Voy a dar una mano a Marcos con la despedida de solteros. ¿Qué es ese dedito? ¿Qué no? Ah, ya no tenés que ir un rato. Vamos a hacer un asado, tranque entre amigos, piola. Es mi despedida de soltero. ¿Sí? ¿Qué significa despedida de soltero? Nunca supe, nunca entendí qué. ¿Despedida de soltero? Sí. ¿Despedida de soltero significa que una persona se despide de la forma de vida que tiene hasta el momento porque va a iniciar otra forma de vida? Sí, claro. Así empiezan los cambios, simplemente eso. En mi caso, ¿qué? Hace tres años que estoy con Camilo. Entonces mi forma de vida cambió hace ya tres años. ¿No hay cambios? Recién empiezan. A partir de ahora es el gran cambio. Todos cambios, 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 cambios. El bebé, el colegio, cuando envejezcas con tu señora. Todos cambios. Así que está bien que festejes tu despedida como todo el mundo. Ah, como todo el mundo. Sí, Pedro, como todo el mundo. Todo el mundo festeja. Hacen la escena de la felicidad. ¡Uh, qué amargo que sos! Yo no soy amargo. ¿Sí? No, yo soy feliz por dentro. ¿Por dentro? Por dentro. Yo no necesito hacer despedidas, pero vos sí. Así que anda a hacer tu despedida. Bueno, pero la mía venía, ¿no? No voy a venir. ¿Para qué voy a venir? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? ¿Para acompañarme? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para estar conmigo? ¿Para qué? Es un asado chiquitito entre amigos, piola, no pasa nada. ¿Para qué quiero ir a un asado chiquitito piola donde no pasa nada? ¿Para qué? Porque ya te dije, para estar conmigo, porque somos amigos, porque... ¿Para acompañarte a qué? No sé. ¿Para qué quieres que te acompañe? ¿A entrar en tu nueva vida? ¿A acompañarte a qué? ¿A darte fuerzas? ¿Para darte ánimos? ¿Para qué querés? No, para... Para festejar, para estar conmigo. ¿Y si yo no tengo ganas de despedirme de vos? Perdón, vos es... ¿Vos estás diciendo que tú querés que yo me case? Yo no dije eso. Sí, sí, estás diciendo eso. No, a mí no te me harás el vidente. Yo no dije eso. Lo que yo te dije es que tal vez no tenga ganas de despedirme. Ahora, si vos necesitas hablar acerca de tu casamiento o algo que te pasa con tu casamiento, hacelo con gusto. Yo te escucho. Nadie te va a... Nadie te va a escuchar acá. Dale. Estoy esperando. No tenés nada para decir. Esperame. Te voy a estar esperando. No voy a venir. Te voy a estar esperando. Bueno, básicamente es exportación y agarrar un mercado que está virgen. Que todavía no se descubrió, ¿entendés? Mirá. O sea, acá hay plata, hay cuestiones que hay que organizar. Yo lo que preciso en este momento es una persona de mi confianza. Por eso pensé en vos, Marco. ¿Me seguí? Más o menos, sí. A ver, más allá de lo legal, digamos de la cuestión organizativa, de la cuestión, de que yo necesito que vos me ayude, yo lo que estoy precisando es una persona que mira el mundo como yo, ¿entendés? Que miremos eso, estamos viendo ese mueble y los dos vemos lo mismo, ¿entendés? ¿Me copias? Más o menos, sí, sí. Que estemos pegados, ¿entendés? Que vos y yo tenemos que estar pegados para que esto camine. Ajá. Que tenemos que ser culo y calzón. ¿Me seguí? Sí. Marco. Amor. Ah, hola, amor. ¿Qué haces acá? ¿Todo bien? Bien. Bien, mejor iré charlando con Marco. Vine a saludarte. Ah, bueno. Me pasás a buscar después porque todavía tengo un rato acá. Dale, mamita. ¿Qué? Sí, te busco. Dale, después esto me parece que... No sé si te lo dieron. Chau, ¿eh? Linda. Bueno, llamame cuando quieras. Lo charlamos. Yo no tengo... Estoy siempre abierto. Me gusta eso. ¿Eh? Me gusta. Te llamo. Muy bien. Te llamo. Gracias, Marco. No, por favor. Si hacen algo a la parrilla, abran las ventanas para que se vaya el humo. Es un pollo, ¿eh? Hoy. Hoy es un pollo. Después le ponen chorizo, morcilla. Esto no es un restaurante. Vos. No pude más este pollo. Es el más rico del mundo. Menos mal que me quedé, ya que no me quedo a la noche. ¿No te quedás? No. No porque las despedidas de boludos no son para boludas. Bueno, aprovecho, gente. ¿Cómo de ganto? Ya te doy un pedacito de pollo. No, tardes, coche. Ya comí. No, no. No porque nos estamos yendo. Es a gusto. Ya. Había terminado. Qué bueno que me viniste a buscar. Hola, linda. Chau, ¿eh? Chau. Qué bueno que agarraste de nuevo el trabajo, este. Digo que recuperaste el laburo. Este pibe es una locomotora. Me agarra aguita con pala. ¿Viste que te dije? Accioná, accioná, accioná en el momento que tenés que accionar. Ahora te tengo que decir todo lo contrario. Porque así son las leyes de la guerra y las leyes del amor. No accionés. Quédate quieto. Olvídate. Yo llevo una hermosa y el miércoles teníamos en la cuenta nuestra por un también precio. Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Bueno, la llamó a Stelmar. El chabón no atiende a nadie. Es un perro, no atiende a nadie. Me atendió. Le hago la propuesta de administrar los contenedores de frío y me dice que sí. No, no. Es que yo estoy muy entusiasmada. Me parece espectacular lo que pasó. Pero me entendés. ¿Te das cuenta que esto era un flash, una boludez que yo pensaba y ahora es una realidad? Sí. Es un genio. Hermosa. Ahora quiero ir a fondo, ¿eh? Sí, yo sé. Yo pensé que estabas al repeto todo el tiempo y no. Ahora quiero ir a fondo, a fondo, ¿sabés? ¿Qué sería ir a fondo? En su marca, listo ya, que bajen la bandera, baby, depto, casorio, todo, completo. Eso es lo más. Vos no me encantaste hermosa, ¿sabés? Sí. Y yo hace 13 años que la peleo. ¿Sabés qué? La peleo por vos, la peleo por mí, por el baby que vamos a tener y la peleo por el depto. Agéndate una cosa. A mí ahora no me para nadie. Ya lo sé. Linda. Pero, ¿por qué lo tomas así de una manera tan dramática? Así, el peritaje es concluyente. ¿Cómo? Sí. No hay indicios de que haya entrado o salido una persona foránea. O sea que el robo se produce por alguien que pertenece al lugar. No puede ser. No puede ser y de golpe, vio como la vida. Algo no puede ser hasta que es. Y cuando es, ya puede ser. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es citar a las personas que trabajan o han trabajado en el establecimiento para hacerle una serie de preguntas. Son todas personas de confianza. ¿De quién? Mías, ¿no? Yo no sé de quién son. Bueno, pero yo no puedo llamar a la gente y decirles que alguien desconfía de ellas. Es un papelón. No, no. Primero, lo puedo llamar yo a la persona. Y segundo, no es alguien, es un abogado, es un abogado que está llamando a la galería. ¿Eh? ¿Entiende? Permiso. Sí. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado. ¿Qué? Ah, es un paso del grupo. Que tenemos que reparar el daño que hayamos hecho, Guillermo. Y yo te quiero pedir perdón. Paso. Ah, bueno, sí, está bien. Está bien, Ana, está bien. Ah, perdóname. Esperá, te quiero decir una sola cosa, que yo te quiero querer cada día mejor. Está bien, está bien, Ana. Un beso. Un beso. Sarmiento, siete ochenta. Con este, gané dos torneos nacionales. Yo de finanza no entiendo nada. Pero los muchachos de Sarmiento siete ochenta quieren abrir un fondo de comercio. Es negocio, ¿eh? Ahí se juega cien pesos por día y los fines de semana aumentan las apuestas. No sé, si te animás, yo te puedo dar una mano como administrador. Antonio me dijo que quería hacer cambios estructurales. ¿Qué quiere decir con eso de cambios estructurales? No sé, mami, no sé. Van acá. Hola. Enculadísima estoy con vos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no me llamaste para contarme si hiciste algo o no hiciste nada con este indio rubio divino? Yo te quiero aclarar que yo no hice nada. Está completamente free. ¿Vos me llamaste todo el día por eso? Sí, pero ¿por qué me mandás a contestador veinte veces o no me atendés los llamados? Es horrible eso. ¿Me vas a contar? Por favor. No hay nada que contar porque no pasó nada. Sos canuta. ¿Cómo no me querés contar, eh? Es tremendo. Mirá, yo me saco a este lobo marino que tengo encima y me voy para tu casa y me contás todo. ¿Te parece? No. ¿Por qué hiciste algo? Pedazo de turra. No me querés mirar a los ojos. Yo voy a tu casa, ¿sí? Y me vas a contar detalle por detalle. Es que no hay detalle porque no pasó nada. Ay, ¿qué pasó? Es obvio. ¿Cómo me querés garcar la anécdota, eh? Bueno, podría haber pasado, pero la verdad es que no pasó. Ay, me muero. No, me muero, me muero, me muero. ¿Tenés la voz nerviosa? Es evidente que pasó algo. Yo quiero saberlo todo. Vos te cogiste de tipo que yo no me cogí y eso te va a hacer muy bien, te va a aflojar mucho, te va a descontracturar. No pasó. Callate, callate. No tengo el teléfono en la oreja. No me adelantes nada. No quiero saber nada más por teléfono. A la noche voy a tu casa, píjame a party y me contás todo. Sonia. Sonia. A mí me parece injusto que me nieguen esa información. A ver, ¿por qué? ¿Qué son los cambios estructurales? ¿Qué va a cambiar, Gaby? Mamá, te podés quedar tranquila, no pasa nada. ¿No? Pero él me dijo a mí que ibas a ver... Deja, Aida, deja. Parece que uno quiere ayudar acá y es sapo de otro pozo. Tengo una pregunta, Osvaldo. ¿Eh? ¿Vos querés ayudar? Sí, a mi hija quiero ayudar. Tómatela, entonces. ¿Qué? ¿En serio me decís? Ajá. Sí, tómatela, andate. Chau. Chau. Vía, dale. Discúlpame. ¿Vos sabés lo que es esto? ¿Qué pasa? Mirálo bien, mirálo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sabés dónde? Este vidrio pertenece al vaso de tu obra. Soy pelotudo, yo. ¿Van a hacer una estafa y me van a usar a mí para estafar? Contestame. No. Yo no nací para esto. Llamá a otro. Llamá a otro. La galerista. Mirá qué socia, ¿eh? Qué matorranta. Mirá vos, la galerista. Qué guacha la mina. No me da pena, el poder, Romy. Sí, claro. La tarima ausente de sentido, ¿no? El arte y el vidrio, el agua. No, hablo en serio. Los objetos. El duelo de su vieja. No me da pena. No te preocupes, yo hice algo por él, una obra de bien. ¿Qué hiciste? Gracias. No, 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 no. ¿Qué hacíamos en este campo? ¿Dónde quedaba esto? Tapalqué. Tapalqué, al sur de Tapalqué. 15 días en ese lugar, sin agua, sin luz, sin grado. ¿Qué hacíamos ahí? Nos divertíamos. ¿Cómo nos divertíamos? No, no. Vos ahí te morís. Vos ahí te morís. No, te morís, de verdad. No, en tu caso con nosotros, no, con nosotros lo pasaba bien. Seguro, seguro. Este fue conmigo un día al campo y te saqué una sonrisita, por lo menos, ¿no? ¿Este? Bueno, perdón. Jefe, jefe. No, no, no. No lo puedo creer. ¿Qué teníamos con la Nutria que era como una mascota? ¿La mascota? ¿Te acordás? ¿Cómo le pusimos? Tommy le pusimos la mascota. Tommy, Tommy. ¿Pasó algo? ¿Quiénes son estas pibas, Nancy? ¿Cómo quiénes son estas pibas? Mariela Panigati, Eugenia Grano, ¿te acordás? Me estás cargando. No son mis amigas, son tus amigas. Yo no las conozco. ¡Ah, qué viva! No puedo invitar a tus amigas. Están todos en el country, están con sus hijos, tienen como 500 hijos cada uno, sus maridos. Dale, disfruta, pasala bien. Me estás cargando. Dale, Camila. Qué linda tu casa, ¿eh? Gracias. Buena onda, te felicito. Bueno, gracias. ¿Arrancamos? ¿Podemos algo? Sí, arrancá, arrancá. Dale, dale, timbre. Hola, hola. Soy Ana Graciani, soy la esposa del socio de Pedro. ¿Qué haces esta mina acá, Nancy? Es que yo me dije, me dije... ¿Yo me dije? ¿Qué yo me dije? Sacala de mi casa, urgente. ¿Vos no estás en pedo? Ella debe estar en pedo. Sacala de mi casa, Nancy. No la quiero en mi casa. No puedo sacarla, es la mamá de mi novio. ¿A mí qué me importa? Se supone que es mi fiesta. Sacala de mi casa. No la quiero en mi casa. Bueno, sacala vos, si querés. Yo no la puedo sacarla. No, boluda, Nancy. Que se vaya allá. ¿Por qué te pones así? ¿Qué te hizo? Mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, ellos dos están varados en medio de la nada revolcándose en una cama. Hola. No te fallé. Hola. Pichona, qué hermosa estás. Te felicito. Gracias por venir, Ana. Por favor, querida. Bueno, me saco las cositas. Anda, anda, nada más. Resulta, lo veo al tipo, lo veo al tipo con un chalequito, ¿viste? Un chalequito vestido en pantaloncito, todo perfecto, parecía la princesa de Kuala de un pool. Kuala, Kuala, Kuala. Anyway. Y encima, después, la novia que lo deja en la puerta del estudio como quien deja a un chico entrar al primer día de la escuela. Vas a seguir barriando. No, no, no. Y parecía que te estaban metiendo en la cueva de los leones. ¿Vos parés en la cueva de los leones? Bueno, y vos también. ¿Qué? ¿Son todos hijos? ¿Hombres acá? ¿Son todos varones? Sí, acá somos todos varones. Todos, todos, todos. ¿Y no? No, no, no. Bueno, no tenemos compañeras. Esa. A ver, a ver. Acá, acá, perdóname, acá somos todos hombres. Sí, pero no, pero estás reuniendo en el estudio, ¿no? Sí, sí, sí. En el estudio, en el estudio, sí. Vamos, Peter. No, no, no. No, no, no. Peter no. Peter no. No, Peter no. Peter no. No, Peter no. No, Peter no. ¿Y cómo están las compañeras? ¿Cómo están las compañeras? Bueno, no, no. Más respeto. Cuca es una señora... Una cultura nutria. No, no, no. Cuca es una señora ya grande, secretaria acá, es una reina. Y, bueno, Gabriela, que es un bombó. Ah, Gabriela. Es un bomboncito, sí. Guillermo, nuestro socio, jefe y amigo del alma. Salud. 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos, la chica! Por Camila. ¡Vamos! ¿Te pasa algo? ¿No me dijiste que hiciera silencio? Bueno, estoy haciendo eso, silencio. Bueno, pero no es necesario que tenga semejante cara, tampoco. Estamos entre amigas, Camila, no te olvides, ¿eh? ¿Te sirvo un poquito? No, no, no. Ay, esta chica, ¿cómo hiciste, por favor? Bueno, es que no sabe que yo soy una borracha, pero en tratamiento ambulatorio. Mirá. Igual un poquito se lo viene, dale. Para brindar por Camila. Así que, aunque sí parecemos cercanas, no hace mucho que nos conocemos. ¿Es cierto? No. ¡Salud! 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 Bueno, todos los borrachos podemos tener un día malo. Hoy es el mío. ¡Buenas, buenas! ¡Opa! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bravo! 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 No, de verdad, quiero... Quiero... Bueno, no puede ni hablar. No, que no puedo hablar. No tome nada. Quiero agradecer al creador intelectual de este encuentro, de verdad. ¡Telectual! Sí. Arriba. Y... y también un aplauso muy especial aquí al... ¡Azador! ¡Aplauso al asador! ¡Carajo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Sabes? Eh... Está todo bien con vos. ¡Ajá! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Guillermo, decíte algo... Guillermo, decíte algo vos, que sos el... el anfitrión. Yo no sé, diablo, Beto. ¿Qué habló él? Bueno. Eh... ¿Qué voy a decir? No sé qué voy a decir. Eh... No te cases, Pedro. No te cases. Es un chiste. ¡Ajá! ¡Buenas! Bueno. Eh... No, no, bueno, no. Iniciás un... un nuevo momento en tu vida y es muy importante. Es un antes y un después, seguramente. y va a estar todo muy bien y vas a ser profundamente feliz. Te lo mereces. Te lo mereces. ¡No, otra, claro! ¡Buenas, gracias! Muchas gracias. Calladita toda la cena estuviste. Raro en vos. Te dediqué a escuchar. Y a pensar qué va a hacer de mí. No empieces, ma. Sos vos la que preguntar y después no querés oír. A ver. Escuché todo esta noche. Que van a... a vender la casa, que van a comprar un departamento, que... ¿y yo? ¿Y yo? No estoy en ningún plan. Nadie piensa en mí. Yo siempre pienso en vos, mamá. Menos mal que tengo a la monjita, a Sorana y a Sor Margarita que me va a esperar con los brazos abiertos. Má. Yo nunca te voy a dejar en la calle a vos. ¿No? Nunca. Vos a lo mejor no. Eres millonario, sí. Te aseguro que sí. Ah, no, no, no. ¿Qué querés? Ya está, ya brindé. Ya hice el brindis que quería. Dijeras, pero tú dices que hay que decir que sea feliz, que es un momento bizarro. Es sagra. No, no, no que. No que. No que, Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Se va a casar. Eso, ¿ves? Nada más no. Guille, vos sos un tipo muy inteligente. Y yo lo que veo ahí es que hay un chico que está lleno de dudas, que deja de garpe a la mujer con los preparativos del casamiento, que está todo el tiempo trabajando acá. Mira lo que decís. Se está lleno de dudas. Se va a casar. Se terminaron las dudas. ¿Qué? Lo decís como si fuera algo bueno. ¿Me decís? ¿No es bueno? Vos sabés que podés contar conmigo para lo que quieras, ¿no, Guille? Sí. Ahí va. Listo, listo. Fondo blanco, fondo blanco. Qué lindo estar acá de nuevo, Anto, ¿no? Esta rutina de... todas las noches, mirar la tele, una peli. Me encanta. Está bueno. ¿Y qué hiciste todas estas noches? Ah, no, lo mismo de siempre, qué sé yo, no sé, nada, mirar expedientes, mirar la tele. No, ya sé, boluda, porque saliste, dormiste, comiste, fui al baño, no sé. Sí, al baño fui, comí también, pero no sé, ¿qué es esa pregunta que hice todas las noches? Nada, lo mismo, no sé, ¿por qué? Sí, no, para mí fue más raro, no sé, porque estuve mucho tiempo solo y pensé un montón de cosas, ¿no? Todos los días sentí más a dormir pensada en vos. ¿Tú me estás diciendo una buena rancada? Un poquito de mano jugué, sí. Te amo, te amo mucho. Muchas gracias. Gracias. Te dediqué a algunas. Sí, te lo agradezco. Muchas gracias. Yo también me sentí re sola. Bueno, de eso te quería hablar un poco. Ahora no estás más sola. Sí. ¿Está? Ahora estoy yo. Sí. Bueno, para lo que quieras, acá estoy yo, ya llegué, listo. Si hay que rajar a tu viejo, al miserable ese, lo de tu vieja también, lo tenemos que hablar, pero también, digo. Sí, sí, igual con mi vieja no te empieces a atacar porque se pone paranoica, me empieza a perseguir, como hablar, me habla, pará que pongo pausa. Me empieza a hablar, ¿viste? Está, mi amor, pero nos vamos a casar, bueno, ya sé, pero igual no quiero que lo estemos diciendo porque nada más se pone pesada, es eso nada más, después hablamos. Después hablamos, dale, listo, de vuelta, retomo, ahora estoy yo acá, cualquier cosa, venís y me decís a mí, ¿ok? Cualquier cosa, que te pase, que sientas, que veas, hablás conmigo. Dale, no quiero que hables más con el mugriento ese, con ese sucio. ¿Qué es el mugriento? Alberto, ahorita no te das la pelotuda. No le digas mugriento, ¿por qué le decís así? Me dijo tu vieja como que tenía buena onda, que te llevaba, te traía como, la verdad que genial, ¿qué es? Un copado, un rubio copado. Sí, es un rubio copado, sí, sí, es un copado como, como Guille, como Marcos, como Pedro, que siempre, todos tienen buena onda, hicimos un grupo, bien unido, que si me tienen que acercar a algún lugar o algo, nada, soy una dama, ¿viste? Son mis compañeros. Se pone play, vamos a ir a la película, ¿eh? Es por eso. Me gusta esta peli. Sí, está divina. Ay, mamu, cortala, ya está, ya se va el chongo, se está cambiando. No entiendo, ¿por qué te metés algo en la cabeza y no parás, no querés entender? Te lo traje para relajarte, para que la pases bien, para que disfrutes. Es desagradable, Nancy, no me gusta un tipo con el slip acá poniéndome en la cara, no entiendo que le ves de lindo a eso. ¿La pasaste mal? No sé, ¿te pasó algo malo? La pasé bárbaro, ¿no me ves que la pasé bárbaro? Que me encantó, me encanta escucharte a vos decir, comelo, comelo, ¿qué mierda querías que te comas? Sos una asquerosa. Sí, bueno, nada, la quería pasar bien. ¿Tienes amigas que trajiste de dónde las sacaste? Un ratito más, Verónica Cuno y sus amigas me afanaban la casa entera. ¿Qué tenés con mis amigas? Terminala, ¿eh? Cójame rápido que me voy. ¿Eh? Ay, 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 ¿y mamá? Ni idea, antes de irse dijo que tenía un mal día. ¿Dijo? ¿Cómo la viste vos? Y mal, como siempre, estaba trabada en el paso tres o cuatro de la, cosa esta. ¿Cosa esta qué? De la rehabilitación. ¿Cuál es la gracia? Quiero entender cuál es la gracia. ¿Vos tuviste la despedida de Pedro? ¿Eh? ¿Pero buena? Asado. ¿Estás bien? Bien. Ahí tranca. Tranca. Qué fusivo. Tranca. Si me pongo el fusivo y te echarlo, ¿te la bancás? ¿Yo? Mamá. Querido, no es patosties, ¿eh? Claro que me la banco. No ahora, porque estoy muy cansado, pero otro día, y sí, quiero hablar con vos. Hace mucho que no hablo. Así como de que se realita el parque, no hablan. Qué carácter que tenés, querido. ¿Yo? Qué carácter. Qué carácter. Bien. Quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. A mí lo que me gusta es trabajar juntos. Donde sea, no me importa el lugar. ¿Y si yo no tengo ganas de despedirme de vos? No te cases. Pelo. No te cases. Quizás te está quemando la cabeza. Quizás es más la sed. No hay que vivir fingiendo. La cosa es al revés. Cuando solo somos pasajeros. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Pero estás... Estás... Estás alcoholizado. Estás totalmente borracho. Metete en un lugar. Protégete. Metete en un bar. ¿Dónde estás? Yo te voy a buscar. Quédate ahí que yo te voy a buscar. Se me hizo tardísimo. ¿A mí? ¿Qué? ¿Me viste? Cosa que pasa, Pichona. Chao. ¡Suscríbete! Hola, Sonia ¿Gordi? ¿Qué? Una nena me confundió con un traveso en el bondi Está bien, no la jujo Bueno, entonces ¿Qué? ¿Te la mandaste y después te lo garchaste? ¿Quién se tiene que garchar a quien, che? ¡Ay, Gordi! ¡Gordi, me quiero morir! Pero sos una chica tonta No, no me imaginé que él estaba acá Me quiero cortar las bolas ¿Cómo no te imaginaste que él estaba casi a mi novio? Podía estar, Emma, podía estar al lado Estaba ahí no sé cuánto escuchó No, 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 se me ocurrió Se me ocurrió Pero sos tonta Eh, che, la pregunta que dice no me la va a responder ¿Qué? ¿A qué se tiene que garchar, Gabriela? Ay, a nadie ¿Qué? A ver, si te... ¿Por qué no te metes en tus cosas? No puedes controlar todo A ver, ¿a quién nos cogemos nosotros? Es nuestro tema de última ¿A quién nos cogemos? No ¿Quién me cojo? Son chistes de Sonia Sonia, no sé ¿Qué yo le decía? A ver, pasamos en blanco ¿A quién te cojiste? No, no Yo le... Es así Es así Yo le decía a Gabi Que se tenía que coger a un cliente horrible Todo así Un sobaco marcado de acá hasta acá Eh, nada Ni un diente, nada Todo un horror, un horror Y le digo, dale un levantón Sí, claro Eso me dijo eso Me pareció cualquiera Cualquiera Es un chiste Ahora para mí te causa gracia Pero en el momento Fue como regraciada ¿Pero vos te la fallaste en serio? ¿Te sentaste en el pinocho de ese gordo? No, no Ella no hizo nada No hizo nada Ni lo va a hacer, ¿no es cierto? No Claro Ah, me tenté ¿Qué me hizo? Sí, anda, anda Anda, ahí voy Es una pida estúpida No ¿No hay ninguno de los lados iguales? Sí Siento que está viniendo una biplegia En serio Gordi, se afamos perfecto Qué nervios, por favor Bueno, chao No No Besito, pero no Me quedo, me quedo acá Buenas noches Perdón Hay un amigo mío que no se siente bien Me llamó por teléfono Puede ser el muchacho de la despedida Está en el baño Sí, despedida, sí Está fusilado Entró al baño hace un rato A ver, por ahí Permiso Por ahí al fondo Gracias No, de nada No digas nada más Si ya pasó lo que pasó Maldigo haber creído Tu falso corazón Pero miré a vos Qué atorrante Y glorioso Mi ilusión Pagaste con un beso Mejor no hablar de eso Qué lastima lo soy Maldigo Maldigo Dejo mi alma en tus manos Y juegas conmigo Maldigo, cómo estás Te digo farsante Pero igual me entrego Al verte mentir No hay eso, compadre Gracias Yo soy tu juguete Juguete rabioso Del amor al odio Estoy muriendo ¿Qué? No me quiero ir No quiero volver a casa Bueno Bueno, bueno Te digo farsante Estoy muriendo ¿Estás soltero? Ya está, te despediste Chao, Pedro No estás casado Necesito unos días Una semana, un mes Nada más, mi vida ¿Puedes hacer un toquecito? Menos, hijo de puta Conmigo Lo que pasa es que estoy muy preocupado por Ana ¿Chupó? Se chupó No vino a dormir a la noche Me extraña que se hayan dado cuenta De que no estoy Nadie lo nota en general Si me llaman, ¿qué les digo? Que no sabés nada Que me busquen, que me busquen, que lloren Que se vayan a cagar Vos estás caliente conmigo, ¿no? Estás caliente conmigo Reconocelo y ya está, listo No es fácil ¿Eh? Te querés matar No podés creer el bombón que se está comiendo Gabriela Él la apoyaba en la bacha de mi baño Y ella estaba... Por favor, no, por favor, está bien Encima la pendeja esa, la novia del socio Me mira con una carita como de pena, de superada Si supiera con quién se casa Hace lo que quieras Pero vos no sabés con quién te están metiendo Porque ella te va a agarrar y te va a masticar Y yo soy un scone Anda No seas desprolijo No, quiero estar conmigo Quiero estar acá, quiero ayudarte No seas desprolijo Le empoman a la germo en medio de una fiesta Y el tipo no dice nada Qué raro que es, ¿no? La verdad, qué rarísimo Yo te tengo cubrida vos tu riesgo Un 20% Un 20% 20% 20% y no tenés ningún problema Y te aseguro que no tenés ningún problema 20% y no tenés ningún problema 20% y no tenés ningún problema 20% y entrás a lugares que ni te imaginás Mira, mi vida Yo me puedo bancar cualquier cosa Yo me puedo bancar Que me cortes la cara Que no me llames Que un día me diga que sí Que un día me diga que no Me banco cualquier cosa Lo que no me voy a bancar Es que me metas al muñeco este En el estudio ¿Qué haces? Déjame, 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 salí, tarado Salí, ¿qué pasa? Bájate de acá, loca de mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te podés ir? ¿No te das cuenta que nos van a ver? Andate, andate que nos van a ver No te voy a dejar hacer esto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La flacucha te dio franco, ¿eh? ¿Qué pasó? Volvió el novio No, déjame en paz, ¿sí? Incluso, por ahí un poquito entonada Dos copitas así Que empezás a delirar Dejo todo, dejo la abogacía Me dedico a cocinar Me pongo un bar en la costa No sé, dejo a Antonio Salgo con otro tipo Ah, era cierto ¿Qué cosa? ¿Qué? Lo debe ver